La fecha de inicio de la temporada de huracanes en este año podría adelantarse a mayo si la Organización Meteorológica Mundial y el Centro Nacional de Huracanes acuerdan esta decisión en base a datos científicos y técnicos. Está reuniéndose siempre todos los años para hacer las evaluaciones de las temporadas anteriores como las temporadas actuales y en el análisis de los años anteriores está repasando lo que se ha aprendido con los años recientes como fue el caso del año 2020 con el caso de la presencia del fenómeno de la niña con huracanes bastante cercanas incluyendo para el territorio nicaragüense y que se deben de cambiar estas condiciones de análisis y también los nombres de algunos huracanes que deben de serse eliminados de lo que son las listas de los huracanes que se están presentando. Estos fenómenos naturales que son los que se están observando están fuera de temporada y se plantean los problemas a quienes se encuentran a lo largo de las costas de Centroamérica como también de las costas de México y Estados Unidos de tener mayor presencia en relación a prepararse anticipadamente en temporadas del primero de junio. Agustín Moreira, director ejecutivo del Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, aclaró que al anticipar la fecha para el periodo de huracanes no es que se van a adelantar los huracanes sino que se va a adelantar la fecha de monitoreo de estos sistemas. Está haciendo un análisis muy exhaustivo en relación a que deben de presentarse argumentos en este periodo de marzo antes de iniciar el periodo lluvioso en Centroamérica y del Caribe en mayo y deben de darse las posibilidades y los argumentos oficiales de análisis científico y técnico para adelantar la temporada de huracanes del año 2021 en el Atlántico y para el 15 que sería para el 15 de mayo y no para el día primero de junio que es como se está haciendo normalmente ya que se han encontrado análisis de que en las últimas nueve temporadas se han formado tormentas tropicales antes del 15 de mayo y semanas antes de iniciar oficialmente la temporada de huracanes el primero de junio. Tradicionalmente la temporada de huracanes oficialmente inicia cada mes de junio. Se espera que la Organización Meteorológica Mundial y el Centro Nacional de Huracanes tengan a conocer su resolución sobre el cambio de fecha este 17 de marzo. Esto es un informe de actualidad con Dino Andino.